El alcalde, dentro de su política de transparencia, presentó ante el Consejo Municipal el Plan Territorial de Desarrollo Institucional, PTDI. Es el nuevo enfoque de planificación del gobierno central. Todos los gobiernos departamentales y municipales nos enmarquemos en una sola línea de planificación. Si no lo hacemos, no vamos a tener recursos. Los concejales expresaron su conformidad. El alcalde creo que ahí avanza correctamente. Felicitar al señor alcalde, tengamos ese plan de desarrollo que realmente necesita nuestro municipio de Iacuiba. Muy conforme con todo lo que se está avanzando. Lo más importante es que están socializando con la población. Cuesta para la comunidad, para los OTBs, el entender este tema, porque estaban acostumbrados a hacer varias demandas, porque había los recursos. Porque Iacuiba es una obra de todos. Gracias. Gracias.